Bueno, pues dentro del proyecto que tenemos en la Fundación Ulterpe, donde desarrollamos actividad con la gente joven y una mezcla entre gente joven que ha terminado sus estudios superiores y están realizando másters o perfeccionando, y algunos profesionales ya contrastados y reconocidos, y además unidos también a la nueva creación del coro Ulterpe, estamos llevando a cabo el proyecto del montaje y la preparación del Requiem de Mozart. Desde hace dos meses empezamos con el coro Ulterpe de la Fundación Ulterpe Comunidad Valenciana, ya que hace tres años se empezó con una orquesta y la verdad es que la idea fue fantástica y está funcionando muy bien. Se ha reforzado esa orquesta con un coro. Bueno, pues a ver, por un lado, cantar con el coro. Como somos un grupo que ya nos conocemos desde hace tiempo y tenemos un vínculo bastante fuerte, se hace más sencillo a la hora de estar en los ensayos y a la hora de ponernos como más estrictos, porque cantar un Requiem no es una obra más, es el Requiem de Mozart. El hecho además de poder todo eso, darlo a conocer a un público y cantar con una orquesta también de gente joven, hace que el ambiente fresco que se ha generado sea para que a partir de ahí surjan más proyectos y muchas más ganas de seguir con la calidad que ellos han empezado y que todos queremos conseguir. Pues es verdad que desde que se nos planteó el preparar el Requiem de Mozart, para nosotros nos supuso un desafío, porque digamos que una obra de estas magnitudes requiere por parte de nosotros, los cantantes del coro, un trabajo muy fuerte, porque es una obra que exige mucho a nivel expresivo y musical, es complicada y tiene mucha riqueza, y es lo bueno de este tipo de obras, además que es la última obra de Mozart antes de morir, cargada de simbología por todas partes, cosa que también de nosotros aún refuerza el trabajo que tenemos que hacer a la hora de hacer llegar estas emociones al público. La verdad es que el Requiem es una obra cumbre, muy importante dentro de la historia de la música, y para cualquier músico interpretar esta obra es un hecho muy especial, también un desafío y un regalo. Y en esta ocasión tocarlo con la Orquesta de Cámara Uterpe y con el coro de esta fundación, que es de nueva formación, también hace que sea muy especial este concierto. Conlleva la consecución de la interpretación de una obra que es cumbre, la literatura de la música clásica, y que representa siempre un desafío desde el punto de vista de la interpretación, desde el punto de vista musicológico. Vamos probando arcos, en fin, ahí ya estamos un poco a disposición del director, lo que quiere hacer él, lo que quiere el fraseo, la interpretación, porque claro, cada director te pide cosas diferentes. Y nada, y un poco pues es eso, luego ya nos juntamos con el coro y probamos balance de sonido, matices, velocidad, porque claro, la sonoridad cambia muchísimo de estar solo en la orquesta a estar luego con el coro, pues tenemos que acoplarnos a escucharnos, y bueno, pues es un poco ese el trabajo que hacemos en los ensayos. Es un trabajo muy gratificante y muy bonito, la verdad es que es una gozada tocar el requiem de Mozart. Esta pieza, esta obra está llena de contrastes, sobre todo de la parte de los solistas, que es lo que nosotros interpretamos. Tiene momentos de pura luz, como es el caso del primer número, el introitus, tiene momentos de solemnidad, de serenidad, como es en el caso del tubamirum, y tiene momentos poderosos, como cuando el cuarteto solista hace su entrada, con el set signifer. Yo creo que hablo por todos mis compañeros cuando digo que es una experiencia fabulosa el poder interpretar esta maravillosa obra con esta orquesta y este coro tan joven y estas voces tan frescas. Nosotros en este caso del requiem tenemos que servirnos de muchas fuertes y de muy diversas para poder dotar de una coherencia estructural, de una coherencia musical y poder hacer una interpretación que sea firme en cuanto a dotar de sentido musical a la obra de arte. La experiencia de trabajar con jóvenes verdaderamente siempre es mágica porque son también como esponjas que están abiertos a absorber todo y además están muy dados a experimentar siempre con todo lo que tú propones. Es una manera también de poder dotar de libertad a la interpretación individual de cada uno. Para explicar de un modo sencillo a qué se dedica la Fundación Uterpe, primero tenemos que imaginar a un gran colectivo de jóvenes que tras décadas, muchísimos años de estudio, de preparación técnica y artística desde su infancia han desarrollado unas habilidades que contribuyen a hacernos más felices, a proporcionarnos grandes emociones, a grandes momentos. Jóvenes que además se encuentran en el momento más importante de creatividad, más frescos, más ilusionados y gente que no tiene posibilidades a desarrollar su vocación porque no acceden a los grandes públicos, no son famosos ni salen en la tele. ¿Qué hace la Fundación Uterpe? Pues intenta destruir esa barrera y ese prejuicio y lo hace mediante la organización de pequeños y grandes conciertos. La Fundación Uterpe es una pequeña fundación que no tiene apenas apoyo de las administraciones públicas ni tampoco casi ninguna clase de patrocinio empresarial privado. Ojalá este vídeo y los conciertos que estamos desarrollando, así como todo lo que estamos haciendo, que poco a poco va calando, contribuya a tener un poco más de apoyo. Aplausos 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 Aplausos